bienvenidos a todos a un nuevo gameplay de paper please vamos a seguir con la run de ayer que lo dejamos en el día 14 vale vamos a dar la cañita venga astorska paraíso criminal nuestro país se gana una dudosa reputación republia niega la entrada a la informadora antegrio hoy 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 salseo entre entre republia y antegria vale vamos a ver qué tal 6 de diciembre del 82 vale a ver a ver si dejamos ya los atentados y las historias vale me acuerdo que la lié con ezik muy fuerte y no sé si viene stephanie greer o espera esto hay o el otro porque se ve que vino o mihael o stephanie y yo no me di cuenta y no la dejé pasar o no lo dejé pasar así que stephanie stephanie greer y mihael no sé qué gobierno de astorska el ministerio de justicia ha solicitado nuestro apoyo los boletines diarios contendrán a partir de ahora un listado de los tres criminales internacionales más buscados perfecto más gente a la que detener y más información que que recabar estupendo a ver si vienen dos ingenieros más y puedo darles las tarjetas que me dijo el señor que cada cada tarjeta entregada me daba cinco créditos los boletines diarios contendrán a partir de ahora un listado de los tres criminales vale compare las imágenes con la de los solicitantes y detenga instantáneamente cualquier sospechoso vale instantáneo perfecto busque captura muy bien algo más no estas son las noticias vale pues te voy a poner aquí empiezo a no tener sitio yo vale aquí un señor una señora y una señora por favor que ninguno sea stephanie por favor vale esto lo voy a dejar aquí porque me acuerdo perfectamente y esto me lo dejo aquí vale estamos el puente de la constitución a ver qué tal vale esto era para el sello y esto para las discrepancias vale venga pasa buenos días papeles por favor en la mano todos eh motivo del viaje a la primera no tengo nada que decir yo tampoco de tener a la primera delincuente de que habla no sé que fuera de mi vista a la primero buenos días papeles por favor le falta algo señora motivo el viaje turismo no de tránsito no vale par de días perfecto maría usted no es vale maría livo likovska pesa o señora discrepancia en el peso hemos engordado dígame o que dígame que lleva contrabando señora por favor señora dígame que lleva contrabando que el guarda entonces me debe cinco pavos que me debe diez ya no por favor señora hostia me ha decepcionado que lo sepa vale entiendo que esto no está caducado vale mide lo que dice perfecto maría likovska el resto está bien es usted mujer imporia jaijan imporia jaijan todo correcto supongo que había que hacerle el escáner pase señora gloria esto está aportes de bien venga por favor un poquito de velocidad que tengo una familia que alimentar un hostia estefan y o mierda no sería estefan y la la esa no mierda gabriela petrova 56 167 vale eso es tela de la foto voy a asumir que si grestin oriental mujer está caducado no en la edad de esto coincide y far de esto a ver far de esto far de far de esto vale está todo bien no creo no me la que es eso una tarjeta señora buscan gente si llame al número 66 kilos el pelo rizado 74 no está caduca por poquito vale ingeniera cuánto tiempo ha dicho que viene tengo trabajo aquí pero tengo trabajo aquí es sin correlación pero no me ha dicho cuánto tiempo viene no me ha dicho cuánto tiempo viene así pocas semanas vale perdón perdón sí 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 perdón perdón rayan daily mujer esto está bien esto está caducado no esto está caducado no del 54 la foto coincide vale el permiso creo que está bien republia 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 la renadia me espero que esté bien señora no me la líe por favor por favor no me la líe váyase joder cuantos papeles no era esta señó a mi vida era esta señora verdad no no era esta señora ya lo decía yo puede pasar por favor ya lo decía yo que no era esa señora mi ja y no sé qué y cómo era la otra voy de paso pocas semanas vale va de paso pocas semanas como que va de paso o no es turismo ganas de hacerme perder el tiempo hombre fuera grouse no eres uno de los buscados esto está caducado 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 ha estado ocupado pues mira yo también estoy ocupada venga fuera 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 de mi vista es usted esta señora mierda va a ser la stephanie no no tengo nada que decir yo tampoco fuera de aquí van tres oye buenos días richard van tres fuera fuera vale solo me falta la de en medio bueno la goleco el no sé papeles por favor mierda what he cometido un pequeño fallo no jodas devuélvame mis documentos voy madre mía estamos on fire me ha dado dos pasaportes fuera de aquí dos pasaportes más al colega que cinco pavos más fáciles motivo del viaje voy a quedarme aquí joder no puede venir otro ingeniero por favor no es usted el de la foto vale 67 kilos 176 vale esto está caducado no iban mechler el número está bien inmigración para siempre no está caducado no está caducado hombre de donde hemos dicho que es imporia imporia es un queido creo que está todo bien caballero a la que vaya muy bien gloria es tosca pase pase buenos días papeles por favor en la mesa es usted ingeniera por favor me viene de paso no joder dos días es es usted estefani 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 por estos que por la orden vale corre pase ya lo sé no podía pasar seguro pero lo sé lo sé vale ya está esto ya fuera vale a ver qué me ha dicho nada no anita petroska 40 o señora señora discrepancia de peso hemos subido o llevamos algo ahí entre la falda escáner de rutina a ver mujer orbeck bono no está caducado 6 del 6 del 40 la foto coincide vale o la detengo la dejo pasar o señora 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 detenidita en serio puede verlo no hija de la gran fruta tío estos son los que matan a mis compañeros también me extraña que no me pongan ninguna en la garita y ya os lo digo que no me dejen a mí una bomba aquí un ingeniero por favor sólo necesito un ingeniero más papeles por favor a ver cómo vamos mal vamos fatal y otro este este ya me va a hacer perder todo el día por favor lleve algo no altan crestín oriental hombre caducado no va 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 corre que me da tiempo coger otro no corre corre pasa corre 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 perfecto ahora con tranquilidad y sosiego a ver joseph samborski es usted la de la foto o el de la foto no 95 kilos vale eso mide un poco más de lo que dice vale, pues se mide usted lo que dice, muy bien, Paradizna yo creo que está bien, 30 de abril del 48, estupendo, la foto coincide es usted, verdad es que no tenemos prisa ya vale, región de Wazenfield, las regiones no las tengo claras a ver, mapa, Astorska Wazenfield está bien escrito Wazenfield, no, sí, vale y Paradizna vale, yo creo que está bien, no, perdón este botón, vale creo que está bien, pórtese bien ¿es usted ingeniero o no? vienen todos cargados, ya ves, eh mejora de garita disponible, doble clic para inspección rápida me voy a mudar a ver si mi hijo deja de enfermar nos mudamos a la clase 7 a ver qué tal o me espero a ver si Ethic me paga algo es que a lo mejor mañana no está disponible ¿no? lo que pasa es que si me mudo y luego vuelvo a recibir 100 pavos ¿me va a pillar el gobierno? seguramente sí, ¿no? pero da igual, va oh, Ethic desaparece el ministro de Hacienda reacción inmediata de los mercados inestabilidad y ventas a la baja hostia, eso ha sido culpa nuestra, eh avance histórico para la cirugía medular el milagro solo es posible gracias a la medicina Astorska sí, claro hemos sido modestos ahí, ¿no? 7 de diciembre vale, pleno puente de constitución les go por favor, que no me traigan una bomba ni vengan más gente busca y captura a tres diferentes, vale un señor un señor, señora y otro señor esto no me hace falta ya, ¿no? hostia, hostia, hostia no han mandado ninguna norma nueva, ¿no? motivo del viaje vengo a hacer turismo ¿turismo? un mes, vale a ver señora ¿esto está caducado o no? pelo ondulado ¿pesa usted lo que dice? mide lo que dice vale, lo que yo decía vale eh, esto esto está mal creo a ver no, documentación permiso de entrada permiso de treno permiso de entrada esto no está bien señora me la quiere liar con el sello detenidísima me la quiere liar con el sello va, fuera de aquí el guarda me debe ya como 20 pavos oh, oh ¿qué hago? Dios mío una bomba ¿qué? ¿qué hago con esto? socorro ayuda que me quieren asesinar antes lo digo ¿qué está pasando? esto está pasando que ya, llévatela fuera oh, vaya pura mierda sí, claro por esta tontería evacuamos que va desactívala ya abre la tapa ¿cómo se abre la tapa? ¡ay, Dios mío! voy a morir vaya terroristas de mierda no le han puesto ni monitor ¡ay! ¿ahora qué hago? es la bomba más cutre que jamás he visto la ha fabricado un subnormal solo tienes que cortar los cables en orden en orden o sea, el 1 el 2 el 3 y encima te lo indican hombre, un poco un poco iluminados asunto resuelto a trabajar toma, toma ¡dame mi dinero! y una mierda tengo que ganarme la vida dame la bomba dame mi dinero venderé los materiales de un porcentaje sí, claro como lo otro ¿no te jode? dado que pueda sacar mucho venga, llama al siguiente ¡que me debes 20 pavos! ¡cabrón! joder, antes lo digo ¡qué susto! casi muero en la aduana señora ¿qué quiere? ¿es usted ingeniera? venga a ver a unos familiares pienso quedarme unas semanas vale Isabela Brubaker ¿pesa lo que dice? sí ¿mide lo que dice? por supuesto vale pelo corto no está caducado vale Isabela Brubaker ¿coincide con la foto? sí ¿no es usted una terrorista? al parecer 20 del 11 esto está caducado ¿no? señora que tiene el permiso de entrada caducado no he podido venir antes pues no pasa nada un denegadito y pa' casa ¡hala! denme 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 mire por 10 por 10 monedas astoscas yo la dejo pasar ingeniera vean vamos vengo a trabajar medio año ¿qué es esto? ¿buscan gente? sí señora ¿es usted o no delincuente? parece que no pesa lo que dice mide lo que dice vale perfecto espera ¿esto está caducado? no vale ¿esto está bien? los permisos no me acuerdo a ver documentación permiso de trabajo ¿dónde está? ¡ay Dios mío! sí está bien ¿no? cae el grai ingeniera no está caducado vale ¿cuánto tiempo ha dicho que venían? y me he enterado medio año ¿y eso dónde lo pone? no sé aquí trabajo sin meses vale número está bien es usted mujer cae el grai es usted la de la foto le voy a decir que sí no me la líe por favor que he tardado mucho en mirar su documentación perfecto lo que yo decía papeles a ver Michael Michael no será usted este señor no vale grestin oriental 98 kilos 1,79 vale nacimiento corresponde no está caducado bestilo ¿eso está bien? bestilo vale creo que eso está bien y grestin oriental parece que eso también está bien creo espero deseo y anhelo pase pasa no ¿qué? nombre ¿qué dices? mierda entregame los documentos en clave voy ambos sí, sí, sí ¿qué hago con esto? le he rápido devolver al mensajero permitida la entrada a un solo agente ayuda necesaria para la supervivencia la orden tiene el mismo papel hoy que al nacer a Storska tras el fin de la tiranía nuevamente invernaremos muy bien y envía a otra gente yo que se fue sin querer ¿vale? vale medicina oh, qué bien quiero trabajar aquí vale pienso quedarme 8 semanas vale trabajo 2 meses Josephine Mapsikova mujer ¿es usted la de la foto? por supuesto que es usted la de la foto vale esto está bien esto no está caducado esto tampoco permiso de entrada está bien el sello 49 1,70 1,70 pelo largo no está caducado vale medicina no está caducado yo sé esto está bien es que ya no me acuerdo de los sellos permiso de trabajo está bien vale ahora me falta comprobar en el mapa que es usted de donde dice ser Emporia Enkio vale yo creo que está bien no lo sé señora váyase Gloria Storska siguiente papeles en la mano por favor que tengo una familia que alimentar por favor papeles ¿quién es usted? ¿qué quiere? ¿es usted un terrorista? ¿está seguro? tiene cara de terrorista vale pues no es un terrorista ¿qué ha dicho? voy a inmigrar a Storska vale inmigración para siempre ¿está caducado? no ¿el sello está bien? creo que sí Tif total es Andrew ¿el número está bien? vale ¿pesa usted lo que dice? sí ¿mide usted lo que dice? por supuesto vale Tif of Alexandru hombre ¿está caducado? no ¿es usted de donde? de Unión Federal Unión Federal Crea Rapid pase caballero por favor no me la líe no me la líe que tengo una familia que alimentar gracias Gloria Storska papeles en la mano por favor hola Inser no la descripción mierda quiero trabajar aquí vale unos cuantos meses ¿cuántos? unos cuantos meses señora unos cuantos meses son tres son tres son siete joder a ver el sello está bien voy a asumir que sí Erina Karachenko vale Erina ¿es usted una terrorista? no ¿está caducado esto? no ¿está caducado esto? no ¿pesa lo que dice? mide lo que dice pues lo que yo decía vale Erina Karachenko mujer yurko caducado no me la va a liar ¿verdad? colequia ¿dónde está? colequia aquí arriba yurko pase señora corra de ese prisa que llevo muy poco trabajado y encima me han dado una molestación me acabo de mudar de casa no sé cómo lo voy a pagar perfecto papeles por favor ¿qué quiere? ¿a qué viene? vengo a vivir con mi marido o sea inmigración vale 66 1,93 sí claro señora ni en sus mejores sueños ni en sus mejores sueños en realidad es muy poca cosa 20 centímetros tienen la culpa señora hay gente que mataría por esos 20 centímetros a ver ve lo que me ha hecho señora me ha hecho perder el tiempo déjeme pasar págueme señora págueme yo estoy abierta a los sobornos pero si usted comete ilegalidades o me soborna o no pasa esto funciona así otra vez ha enfermado el desgraciado estoy muy tentada de hacer esto a ver tienen hambre pues hoy no hay calefacción porque no tengo dinero nos hemos mudado a una casa se supone que mejor ay dios mío que estrés doble clic doble clic lo del doble clic no lo he hecho